8man cámara de casa 20 megapíxeles 1080p el envío rápido como siempre y bien embalado para evitar golpes nada más tener la cámara en mis manos se nota la calidad de construcción y el buen material que la recubre la calidad de fotos y vídeos es muy buena y los leds no queman las fotos cosa que si me pasaba con otras cámaras la cámara de noche es totalmente invisible y no he apreciado ningún tipo de luz que delate su presencia cosa de agradecer en mi caso ya que la uso para fototrampeo de fauna salvaje el menu se configura muy fácil y se puede poner tanto en modo foto video o ambas y al tenerlo en la parte derecha conforme abres la cámara facilita su manejo además el idioma se pone en español y le barranura para tarjeta s de hasta 32 gigabits lo cual te da margen de sobra y está muy bien sellada me ha sorprendido gratamente esta cámara y seguramente volveré a comprarla de nuevo para fototrampeo o para vigilancia en una parcela recomendable su compra totalmente colife 2 7 kelvin 20 megapíxeles cámaras de casa una vez probada la cámara colife h 953 los resultados me han gustado bastante la calidad de las fotos y vídeos es muy buena con mucha nitidez y poco granulado aún por la noche en las imágenes y vídeo que he puesto de muestra el árbol central estará a unos 8 9 metros de la cámara el detector de movimiento ha cumplido bien disparándose incluso con pajarillos sensibilidad en alta y sin falsos disparos por movimiento de ramas hojas el disparo es muy rápido los ajustes automáticos de brillo contraste iso etcétera también han cumplido bien incluso en tomas con nieve en una programación de foto más vídeo el intervalo entre la foto y el vídeo es seguido esto es interesante ya que en muchas cámaras ese intervalo es de 4 o más segundos y cuando se inicia el vídeo ya no hay animal en el vídeo la resolución de vídeo llega a 2 7 kelvin por lo que está muy bien para una cámara de ese precio en general una cámara que me ha gustado mucho por sus picture cámaras de casa 20 megapíxeles 1080p pues tal y como describo en el título se trata de una gran cámara de fototrampeo a un muy buen precio y más aún si la consigues en alguna de las ofertas que el vendedor hace de vez en cuando es una cámara que hace muy buenos vídeos y fotos y rápida aspectos positivos guión diseño bastante compacto con buena pintura de camuflaje aún así siempre recomiendo hacer un camuflaje natural adaptado a cada sitio cámara muy rápida es una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido capaz de detectar a un águila real haciendo un picado ver foto grabación de vídeo y calidad de fotografías muy buena buena calidad del audio menu en español y otros idiomas inglés alemán danés polaco francés italiano holandés castellano ruso portugués chino ver foto menu sencillo si alguna vez has tenido una cámara de este estilo no vas a tener ningún problema en adaptarte a esta y si nunca has tenido es muy campart mini cámara de casa 1080p el primer punto a destacar de esta cámara es su resistencia ya que cuando buscas un dispositivo de estas características precisamente lo que más te interesa es que sea resistente a los golpes la vibraciones la humedad el agua la arena etcétera porque estas cámaras son para utilizar en condiciones difíciles porque de otro modo serviría una cámara convencional el segundo punto a destacar es la calidad de la óptica que produce unas imágenes hd muy buenas incluso cuando las condiciones de iluminación son malas es decir cuando hay poca luz o cuando la luz es muy fuerte y tienden a aparecer zonas de contrastes y sombras en este caso como digo a pesar de malas condiciones de luz se obtienen imágenes de calidad por estos motivos me parece un producto muy recomendable tanto si buscas una cámara de casa como si simplemente quieres una cámara resistente para exteriores por ejemplo para labores de vigilancia o control de secacamo me vista full hd profesional para exteriores cuando la compré estaba sobre los 150 euros ahora está algo más cara creo que deberían volver a bajar el precio a como estaba la cámara tiene un buen ángulo de grabación los vídeos se ven bien de noche entre las fotos fotos y vídeo y el vídeo me decanto por poner vídeo pues se ve en movimiento y ves mejor lo que pasa es muy rápida poniéndose en funcionamiento en cuanto detecta algo tiene buen alcance de noche además viene con una tarjeta de 8 gigabits que te da para 20 minutos de vídeo en full 1080 y las pilas son buenas todavía me duran tras varios meses los leds no se ven a simple vista sólo cuando te pegas a ella y la miras fijamente puedes notar algo pero a primera vista no se ven funciona sin mando a distancia por dentro detrás tiene la pantalla donde pones todos los ajustes y ves los vídeos después de esta cámara busque una barata china y no hay comparación la calidad del vídeo el hizo de las imágenes